por fin se ha estrenado la nueva película de halloween los fans de esta saga hemos esperado una nueva película desde hace varios años michael myers vuelve a las pantallas del cine y no defrauda en absoluto hola qué tal bueno ya se estrenó halloween la nueva película de michael myers he escuchado muchas críticas muchas reseñas muchos comentarios que a unos si les gustó y a otras y a otros no muchos dicen que le faltó y otros dicen que es la mejor de la saga entonces aquí tu youtuber de confianza te dice si vale la pena ver la película o no oye pero tú eres fan sí soy fan pero voy a ser objetivo en todo los que son fans de la saga es una de las mejores películas de ésta para ellos pero para los demás sólo es una película más quédate para saber si la tienes que ir a ver o no como ya les comenté a mí en lo personal me gustó bastante por muchísimas cuestiones así que pues vamos con el vídeo que más no historia cabe resaltar que esta es una secuela directa de la original la de 1978 por lo que halloween 2 de 1981 quedó fuera y de ahí las demás halloween 3 que aún así no tienen no tienen nada que ver con michael pero la 4 la 5 la 6 la 20 todas quedaron fuera donde me quede bien michael myers lleva 40 años encerrado desde aquella noche de halloween su hermana laurie strode es la única sobreviviente de aquella noche su casa está preparada para esconder a ella y su familia ante un eventual escape de mayers y su familia la ve como una loca pero pero como es de esperarse michael mayers logra escapar y va en busca de su familia para terminar lo que empezó en 1978 prácticamente es como que la introducción de lo que se trata la película tampoco voy a decir de qué se trata porque la voy a saber crack lo bueno esta secuela logra mantener la esencia del original lo que la hace fabulosa es por ello que a pesar de tener una historia tan básica logra cumplir las expectativas otra cosa que me gustó es que aquí muestran las muertes de una manera más gráfica y no como las anteriores que te ponían en los ojos de michael y parecía que eras tú el asesino está llena de referencias a las películas clásicas el intro de ésta es muy semejante a la 2 de 1981 el cómo consigue su traje de mecánico y su máscara hace referencia a la cuarta película etcétera lo que sí tiene muchísimas referencias una de ellas es el a ver hasta arriba porque no hay muchas muchas referencias a las películas anteriores una de ellas es el intro de esta película es muy similar al de la 2 de 1981 el cómo consigue su máscara y su traje de mecánico se asemeja a la cuarta película donde está casi como en un taller mecánico llega mata a los que están ahí y le roba el traje de mecánico a un mecánico no que está en ese lugar trabajando y también hay una escena el se me fue hay muchas escenas que hacen referencia a la primera y segunda parte principalmente lo que en mi opinión esto la hace pues muy muy buena para los que son fans obviamente michael mayers a pesar de que se lo escribí mal michael mayers a pesar de que es grande de edad sigue pareciendo un ser peligroso como mata a sus víctimas es lo mejor sin embargo me quedo más con el michael mayers de la saga de rob zombie este michael mayers es ya de edad de edad avanzada incluso al inicio de la película lo muestran sin máscara y con su bata de pues de enfermero no sé pero tiene bata michael mayers lo hacen ver peligroso ya que él en la forma como mata a sus víctimas pues es muy sangriento y no tiene piedad esto lo podemos ver al inicio una vez que se voltea el camión donde lo trasladan y mata un niño o sea no se tiente el corazón por nada eso me gustó de michael sin embargo sin embargo me quedo mucho más con el michael mayers de la saga de rob zombie ya sea que no tiene nada que ver con la saga original pero este michael me gustó bastante y un ser altísimo robusto y muy sanguinario también obviamente no es michael mayers sin duda el soundtrack es una joya me encantó como reeditaron el tema principal pero en sí toda la música es una joya este es un track de la película es uff 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 dios mío con esta banda sonora he escuchado el la banda sonora de todas las películas incluyendo la de rob zombie y sin duda esta banda sonora es la que más me ha encantado john carpenter el creador bueno el creador de la saga de la saga de la música original estuvo trabajando en la reedición o en la remasterización de esta nueva música entonces los arreglos que le hicieron lo malo si soy muy fan me gustó bastante la película pero hay unas cosas que no me convencieron obviamente no es una película perfecta por muy fan que sea de esta saga tengo que ser objetivo algo que no me gustó es que sólo van al grano los diálogos son muy directos con su historia y no cambia en nada los diálogos dentro de la película los diálogos en la película son muy directos y se van revelando pues prácticamente rápido a mí me hubiera gustado que a lo largo de la película pues se se fueran dando a conocer de mejor manera los datos sobre su pasado que pasó y en lo personal me hubiera gustado que hubiera metido más más datos o sea psicológicos de michael que pasó con pues con su familia no porque la mató pero a esto hoy me hubiera gustado que hubiera metido más información y no de la que ya sabíamos le faltó refrescar en ese sentido algo que también pudieron haber eliminado y no pasaba nada es la hija y la nieta de laurie stroth si no hubieran aparecido la historia hubiera seguido normal y también hubiera salido de mejor manera la película me pica la panza sin embargo pues le dan de cierta manera algo de frescura a la historia pero me hubiera gustado más la relación entre laurie y michael ellas dos si no hubieran salido no hubiera pasado nada otra cosa que no me terminó de convencer es como escapa michael del autobús en la película michael va a ser trasladado a otro hospital ay que me equivoco va a ser trasladado a otro hospital y esa noche pues en el autobús donde los iban a trasladar obviamente pues va michael y de la nada nos muestran en un segundo plano que le marcan no me acuerdo si es a un oficial o al psiquiatra que esta a cargo de michael que pues se ha escapado entonces van a la escena del crimen y el autobús está bueno se salió de la carretera y no sabemos que pasó realmente a mi a mi a mi en lo personal me hubiera gustado ver como es que michael escapa del autobús como es que crea todo este lío eso a mi me hubiera gustado ver como en la saga de Rob Zombie cuando escapa del hospital mata casi todos en el hospital algo así algo así otra cosa que está llena la película es de clichés obviamente la película cuenta con varios clichés de películas de terror de hace años el cual pues obviamente cuando el asesino está cerca pues se les ocurre apagar la luz o se va la luz o se caen esto está lleno la esto está lleno la película de clichés sin embargo mantuvo la esencia de la original y pues así era la original esto es lo que he estado viendo mucho que se quejan algunos críticos de cine que la película está llena de clichés pero es por esto sin embargo aún así se trata de Halloween y de Michael Myers por lo cual la película funciona a pesar de todo esto en conclusión Halloween funciona a pesar de tener clichés de películas de terror hay algunas cosas que se salen de la película aún así la película logra convencer ahora antes de ver esta película te recomiendo que veas la película original la de 1978 ya que esta película es secuela directa de esa entonces para que tengas la idea más o menos de que va pues ve primero la película original en mi opinión ve primero la original y después ve esta para que entiendas de mejor manera y te guste la película porque si ves esta pues no lo va no vas a entender muchas cosas entonces para entender de mejor manera Halloween 1978 y después esta obviamente por acá les estaré dejando un vídeo sobre Michael Myers su historia y para los que tienen duda de que porque ese hijo de puta no se muere y sigue matando y por más que le den balazos todo eso pues sigue vivo por acá les estaré dejando ese vídeo y pues nada yo me voy espero que les haya gustado el vídeo dame una suscripción un like un view un dinero un algo y pues nada nos vemos bye